En dos temporadas de este show he presentado cantantes, artistas, comediantes, periodistas, astrólogos, actrices, gente que luego se hizo famosa. Pero la verdad es que nunca había tenido esa dificultad en elegir cómo presentar a nuestro invitado de hoy. Podría decir que es el esposo de una diosa, pero eso sería restarle méritos a su carrera de coach, de autoayuda. Podría decir que es escritor de un libro maravilloso que va a estar muy próximamente en sus manos, pero eso sería restarle a su capacidad actoral. Podría hablar de que él está filmando una película. En fin, se los voy a presentar y ustedes decidan cuál es el rol que más les agrada. Como en el Renacimiento, esa gente que tenía más de una carrera. Es mi privilegio tener hoy aquí, en este escenario, a José Félix Armas Salomón. Como ven, él se adueñó del escenario. ¿Cómo está, mi amor? Bella, feliz de estar aquí contigo. No se te nota. Imagínate quién es tu universo tan grande. Mi planeta. Tus planetas. Te cuento que cuando la gente intentó generar esta escenografía, me explicó el escenógrafa que la idea es que es una nave espacial y estamos viendo los astros por la ventana. Y esa es parte de nuestra filosofía. Como en la nave Enterprise. Además, tú eres un hombre de varias galaxias. José Félix, estás filmando una película. Sí, ahorita estoy en Tango Bar, un personaje bien interesante, donde, bueno, no les quiero adelantar porque tienen que ir a guerra. Pero es un personaje interesante. Que tiene que ver con tu outfit, porque me decías que no te puede cortar la barba. No me la puedo cortar. Y tu esposa Kala, porque él es esposo de la diosa Kala. Tu esposa Kala no se enreda en tu barba cuando... A veces. A veces. Pero la barba tiene el mismo cuidado que el cabello. ¿Por qué el ámbito patriarcal? ¿Tiene que ver con el personaje o es de tu vida? No, tiene que ver con el personaje y tiene que ver con mi vida. Porque como tú dijiste en la presentación, es complicado decir quién soy para mí. Porque hago de todo un poco. Arranquemos por tu nombre. José es el protector. Félix es la felicidad. El que está feliz de ser el protector. Pero cuando vamos a tus apellidos, armas implica un guerrero armado. Es decir, ya vamos viendo que es un protector que tiene armas. Y tu segundo apellido que es Salomón, porque José Félix además es primo de Yalimar Salomón. Un beso. Besitos a Yalimar. Mi amor. Una gloria de este país. Armas Salomón. O sea que en una vida anterior tú fuiste guardaespaldas del rey. ¿Lo has sentido alguna vez? Me fascina la historia de Salomón. Me fascina. Me identifico muchísimo con esa parte de buscar la sabiduría. Que es realmente como un espíritu. Que es muy poderoso. Porque a través de la sabiduría. Pero ponerla en práctica. Porque muchas veces, sobre todo en esta onda a nueva era, que la gente hace SRP, HDP, PNL. Yo le digo HDP también porque hacen un curso. Le dan un certificado. Si te oye Ángel Vázquez con sus tetas. No, no, no. Es lo máximo. Pero es que él es ejemplo. Ángel es ejemplo de lo que él dice. Pero hay gente que hace un curso y te dice, mira, es un cursista. Y está descolocado. Igual pasan con otros profesionales. Entonces, hay médicos, abogados, distintas profesiones. Te enseñan a ser un buen profesional. Eres un buen profesional. Pero no te enseñan a ser una mejor persona. En la vida, te ha tocado ser actor. Te ha tocado ser coach de autoayuda. Te ha tocado ser escritor. Pero, ¿cuál es tu profesión original? ¿Por dónde te fuiste tú en la juventud? Yo soy un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Decirle a alguien que soy. Entonces, imagínate, Andrea. Imagínate. Ponte un ejemplo. Vamos a hablar de un tema holístico, espiritual. Le dices, él es actor. Entonces, ah, no, pero él es actor. Claro, él es actor. Las etiquetas, yo sé. No, no. Entonces, es muy complicado, es muy delicado encasillar a las personas. Yo no tengo casillas. No tengo casillas. Me gusta. Creo profundamente en los valores religiosos. Pero tú me dices, ¿qué religión? Pero si a mí me gusta el budismo, me gusta el zen. El tao dice cosas maravillosas. Dígame el cristianismo. Amados los unos a los otros. Y si lo hiciéramos en la práctica, todos. No me equivoqué cuando dije que tú eras un hombre del renacimiento. De esa gente que, como Miguel Ángel, actor, escultor. La chiva de época. Sí. Actor, escultor, arquitecto, ingeniero, pintor, todo. Me gusta hacer mandalas. También. Bueno, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Mi esposa cose. Es astróloga. Va a desnudar a la diosa Carla. Quiróloga. Quiróloga. Tú sabes que ella nos enseñó que no es quiróloga. Es quiróloga. Y taróloga. Y aromaterapeuta, porque en la hechura del jabón viene la parte de la aromaterapia. Tenemos una duda. ¿La diosa Carla te hace todo eso a ti primero para probar si eso funciona? Tú eres un conejillo de indias. ¿Qué cosas? Las cosas que ella hace. Depende de qué cosas, ¿no? Tú me tienes que decir qué cosas. La lectura del pie, la lectura de la mano, la esencia del jabón. Voy a hacerte dos secretos. Pero el primero es que el indio hace la flecha. Cuando Carla me dice que llevo el tarot o las runas, mi amor, el indio hace la flecha. Tú no necesitas eso. Y eso es lo que pasa con ella realmente. Me encanta toda esa frescura y toda esa creatividad que exudas, que además es ejemplo para toda la gente que se siente que a lo mejor está encasillada en una tarea. Yo soy secretaria, no puedo hacer nada más. Yo como asistente nunca voy a hacer. Trabajo en un banco, no puedo escribir un libro. Es decir, yo siento que la postmodernidad ha roto las etiquetas. Siento que el tercer milenio nos ha hermanado unos con otros y que finalmente tuvimos que llegar a este siglo para poder decir tienes un talento, ponlo al servicio de los demás. Si cocinas maravillosamente, eres un chef maravilloso. Si eres actor, también puedes escribir un libro. Y si eres coach de autoayuda, también tienes algo que decir. Eso me encanta de tu frescura, de tu creatividad. Háblanos de tu libro, porque además tu libro lo hemos usado en este programa de manera sutil, por el costadito. Ya han lanzado la primicia, se me adelantaron. Les explico a los que no saben que la Diosa Cala estuvo aquí en un programa de decretos y ella utilizó los decretos, que son también secretos que provienen del libro de José Félix Armas. Secretos, herramientas útiles para el despertar. Ese es un libro que yo escribí para mí, no para los demás, para mí. En un momento de mi vida empecé con el autoconocimiento, en esa búsqueda, y me di cuenta que eran cosas que yo había empleado y que he comprobado. No es teoría, es comprobación pura, mía, propia. Y después me di cuenta que en mi vocación pedagógica de compartir el conocimiento, yo aprendo algo y lo comparto. No lo he terminado de aprender y ya yo estoy diciendo a los demás cómo se hace. Porque la vida es dable. La gente cree que es buscar ser feliz. Y a veces en la búsqueda de ser feliz eres infeliz. En esa búsqueda desesperada porque quiero ser feliz. Si vuelves ser feliz, tu único objetivo de vida termina siendo infeliz. No, por favor, por favor. Entonces, para mí la búsqueda no es lo que yo quiero para mí. Es todo lo que yo puedo dar. Todo, todo lo que yo puedo dar. Y con esa llama de la pasión, con esa llama de la creatividad, que todos lo tenemos. Todos tenemos ese punto de creatividad. El cerebro es una máquina maravillosa. Tú eres una máquina maravillosa. Yo te veo haciendo tantos programas aquí y todos los signos. Yo no sé decir los 12 signos. Yo te los puedo decir para adelante y para atrás. No, 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 no. No lo pongo en duda. No lo pongo en duda porque yo lo veo y digo, imagínate cómo haces. Eres una máquina. Son muchos años, como los tienes tú, de distintas creencias, de investigar. Yo siempre digo que yo soy ferviente católica de José Félix porque yo arranqué por el catolicismo. Me fui por todos lados. Anduve por el budismo, fui discípula de Saibaba, le di vueltas por la colorometría, pasé por las flores de Bach, con el carrusel completo. Y terminé en donde empecé porque descubrí que mi religión es la que más me llena a mí. ¿Cuál es? Ser católica ferviente. Ok, ¿ves? Eso es lo que sirve, lo que te identifica. Mira, si a la gente le sirve bañarse con agua de rosa y miel y se siente mejor persona y le funciona en el hecho, en la práctica, que lo siga haciendo, que lo siga haciendo. ¿Qué tiene de malo? Yo cuando doy clases de actuación también, en la parte del coach de actuación, y la gente de repente se prepara con un ritual, a mí lo que me interesa es que tú hagas tu personaje. La mejor manera de ayudar a un proyecto cinematográfico, de teatro, de televisión, es que tú seas tu personaje y que estés preparado para tu deseo. O sea que tú no crees en el método, que es lo que usan los actores para prepararse, sino en el método de cada uno, tu propio método. Bueno, el método que es no método, aquí en Venezuela lo creó Nelson Ortega, que tiene más de 30 años produciendo protagonistas aquí, para este canal, para el cine, para la televisión. Son miles y cientos de venezolanos que hemos pasado por esa escuela, que se llama el Centro de Investigación Artística Luz Columba. La primera alumna fue Hilda Carrero, imagínate. Imagínate tú, una gloria de este país. Entonces, te enseñan a ser mejor persona y mejor profesional, y se llama Libertad a Favor del Cerebro. El método se llama Verdad sin Esfuerzo, porque para decir la verdad tú no necesitas esfuerzo. Quiero volver a dar la vuelta hasta tu libro. Tienes un libro que tiene secretos, un subtítulo y tiene decretos. Sí. ¿De qué va el libro? Son autoafirmaciones. Autoafirmaciones que están escritas en primera persona. Entonces, tú a medida que vas leyendo el libro, como habla, como que si tú estuvieras hablando contigo mismo, empiezas a caer en cuenta y empiezas a cognitar. ¿Qué significa esto? Que se te empiezan a dar revelaciones, cosas con las cuales tú te sientes identificado y empiezas a llevarlas a la práctica. Entonces, te transforma realmente. Porque la PNL tiene de todo un poco. La gente que me dice, eso es como PNL. Bueno, sí, tienes como PNL. Tú eres coach. Yo digo, yo no soy coach. Porque coach es una palabra que ya mucha gente la tiene. Mucha gente que yo he visto que es buena, pero no todo el mundo. Entonces, yo, no, no. Yo soy José Félix y eso porque por ese nombre me llaman y yo por eso contesto. Pero hay gente que me llama Hakdamak Zaharadak. En la escuela me dicen Hakdamak Zaharadak. En la escuela con Nelson. No sé si por la chiva. ¿Tienes hermanos, José Félix? Tengo una hermana que amo y que adoro que está en Tulum, en un paraíso. Porque es un paraíso energético donde hay cenotes, playas. Y trabaja ya en un sitio turístico en la playa. Una calidad de vida extraordinaria. Está con su esposo, con su pareja, que es músico. Les mando un saludo, un beso, un abrazo. Pero cosas que están pasando aquí en Venezuela hicieron que buscáramos una mejor vida y les está yendo muy bien. Entonces, me alegro por ello. Tú sabes que en la astrología, el punto de los hermanos, entre las almas de igual calidad. Cuando yo presento a la diosa Cala, digo, ha llegado mi hermana, la diosa Cala. Cuando presento a Leomir Alvarado, digo, ha llegado mi hermano, el caballero de los astros. Ellos ya se están empezando a sentir hermanos entre ellos. Porque con la gente que desarrolla junto con nosotros una misma tarea, una misma filosofía, una misma creencia, nos hermana las líneas del destino. Teniendo tantas profesiones, tú debes tener hermanos actores, hermanos escritores, hermanos directores. Por supuesto. ¿Dónde te sientes más hermanado? Mira, te iba a preguntar, ¿qué somos nosotros? Hermanos, cuñados, porque tú eres el esposo de mi hermana. Hermanos políticos, hermanos políticos, hermanos políticos. De eso quería hablar, de la hermandad, de la fraternidad. Que todos nosotros, el ser humano tiene un carácter gregario, desociable, del vecino, del amigo. Pero tienen que tener cuidado, porque la hermandad está basada en amor y en valores pro supervivencia. Y en respeto. Y en respeto. Porque la maldad también viene con otras caras. La maldad no es así. De hecho, en la interpretación a veces me toca, tienes que ser malo. El malo sonríe, no, yo te presto plata, pero después te agarro una bajadita. Entonces tienen que tener cuidado con la hermandad, con las congregaciones a las cuales ustedes pertenecen. Porque si eso empieza a chocar con tus valores personales, porque al principio no te lo dicen, te aceptan todo, te aceptan como tú eres, pero después no puedes salir. Entonces te tienen secuestrado en una secta, que después no puedes salir. Entonces eso no es una hermandad, eso no es una hermandad. Una hermandad es realmente pro supervivencia, positiva, llena de amor verdadero. El amor es total, o sea, tú amas o no amas. Eso de, yo te amo mucho, bueno, no sé, es amor. El amor es total. Las hermandades luego tienen, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he pertenecido a varias y me he salido de todas, luego tienen una regla que no te habían dicho al principio, pero es que aquí no se puede hacer tal cosa. Y entonces... Bueno, lo que te estoy diciendo. Al principio, no, bienvenidos todos. Aquí vamos a ser libres, aquí tal, y después no se puede tocar este tema porque eso va a encontrar nuestras creencias. Bueno, la historia de las dictaduras de distintos países en distintas épocas, ninguna ha dicho, yo soy dictador. No, todos te dicen, ¿verdad? Hitler, ¿verdad? De las épocas pasadas de otros países. Eso ha pasado. Te iba a preguntar si como actor ves la hermandad de los actores muy, digamos, movilizada en este momento, porque en tiempos de crisis la gente, los artistas son los que empiezan a sufrir primero, ¿no? Pero en realidad estoy más interesada en volver al tema de tu libro porque sé que además lo quieres hacer del dominio público. Sí. Mira, quiero invitar a todos ustedes a que manden un correo electrónico a esposibeloimposible.com esposibeloimposible.com Y por haberme invitado a este programa, a lo cual te agradezco, Andrea, a la producción, a Dicey, voy a regalar el libro a todos los televidentes que están viendo este programa en este momento. Que envíen el correo. Por supuesto, tienes que enviarlo para saber a quién le voy a mandar el libro, porque está en formato electrónico también. Ahora, el que lo quiera comprar en cualquier otra parte del mundo, lo puede comprar en las primeras librerías de internet. Eso es lo que yo llamo un hermano de este milenio. Él tiene su libro en formato electrónico porque sencillamente lo va a entregar porque va a entregar su conocimiento, porque vas a cumplir tu misión de vida también. No, agradeciéndote e intercambio. La vida es intercambio, intercambio de energías. ¿Sabes lo importante que es el contacto humano? Esto dice más que mil palabras. Necesito que me le des ánimo a esos artistas, a esos actores, que son una hermandad tuya también, porque este programa es el punto de los hermanos y nos entrelazamos con hermanos. Yo considero a todos los astrólogos del mundo, mis hermanos, pero también considero a los arquitectos del mundo, mis hermanos. Y considero a la gente que tiene un camino espiritual, mis hermanos. Y los artistas están pasando un momento de mucha, no sé, incertidumbre. Muchos han tenido que emigrar de sus países. Entonces, quiero que me le hable, José Félix, como un hermano mayor, sitúate en un jovencito que sabe que tiene un talento para cantar, para actuar, para narrar béisbol, pero no se atreve y considera que entrar en los medios es imposible. Tu cámara, ¿para qué me les hables? Tú sabes lo que me ha ayudado mucho, las referencias de hechos de otras personas. Porque uno sí aprende de la experiencia ajena. Si te das cuenta y analizas y cognitas esa información, tú puedes emular a esa persona. No se trata de copiarlos, porque nosotros tenemos unas células espejo. Y el proceso, cuando lo investiguemos, porque en la información podemos estar en contacto y darles más información en otro programa, por supuesto. Cuando tú logras hacer espejo con la otra persona, ese líder que tú admiras, tú vas a hacer ese mismo camino, igual o mejor. Pero tú puedes seguir las huellas de esos líderes, pero no dejes de ver tus propias huellas. Porque tú tienes una marca, tienes un sello de goma también que lo tienes que hacer. Y tienes que tener la creatividad, porque podemos saber la letra de un parlamento, pero si tú no tienes creatividad, es lo que yo le estaba comentando al director, ahorita lo puedo decir aquí abiertamente en el programa. La gente viene a un programa y de repente el espacio, no se refiere al espacio físico, es el espacio que está en tu mente. Entonces tienes un estudio tan grande y de repente si viene la persona y se siente chiquitita, porque es Andrea, no, ella es astróloga. Y creen que el actor flota. El actor es un ser humano que tiene depresiones, ansiedades, igual que cualquier problema. Y vive en las mismas ciudades que viven ustedes. Entonces la gente ve a un actor y así que, hace así. Mira, esa es la que sale en la televisión. Pero igual, es un ser humano igual que tú. Me encanta tu frescura, me encanta el mensaje que nos has dado. Repítenos el correo para quienes van a recibir el libro. Y si ustedes tienen ganas de saber más de las ideas de José Félix Armas, repítenme el correo para que la gente lo pueda amar. Es posible lo imposible arroba gmail punto com. Tienen que enviar un correo a ese mail diciendo que de alguna forma lo vieron aquí. Y te agradezco que hayas venido. Bella. Te agradezco que nos hayas iluminado con tu sabiduría. Ya sabes, eres mi cuñado porque tu esposa es mi hermana. Bueno, la pareja de la diosa Cala, que nos ha iluminado hoy porque además tiene mucho que decir y mucho que dar. Y si ustedes tienen algo que decir o algo que dar, sigan el ejemplo de José Félix. Atrévanse. A lo mejor eso que ustedes tienen que decir y que dar le hace falta a muchísimas personas.